¡Wantanay! Que es lo cierto, que es lo cierto, que es lo que ha hecho es... Y creo que yo lo tengo que puedo hacer con la ropa de la ropa. No, 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 no lo tengo que hacer con la ropa de la ropa de la ropa. No, sino ahora, en la ropa de la ropa. Pero con la ropa de la ropa de la ropa, yo creo que sí, es frente a todos y los problemas sociales. Esto siempre es todo, pero siempre es todo. Pero sí, este es todo el objetivo. Entonces tenemos que tener la ropa de la ropa de la ropa. Y de que los mejores niveles de interés son los más importantes. Y de que también, cuando no hay más restringimiento de los más altos, en la ropa de la ropa, y justamente estamos haciendo abastos. que es el tema de la烈 y el formato de la gente que es muy importante, ahora va a ser en el desarrollo de la gente que es el permuelo de un instituto de páginas y el tipo de servicios de las diferencias, y la tasca de vida en la discusión que se está sucediendo, y nosotros empezamos a poder enfrentar el resto de las personas que ustedes no están pensando en la hospitalización, En el camino del futuro, en aquellos ejemplos, por lo tanto de los ciudadanos políticos, por lo que hay que ver en el acuerdo con la parte que es el que no le da cuenta. Bueno, si no habéis preguntado por el personal, ¿cierto?, creo que sería un mapa online sobre el futuro y la programada de un país con el comercio militar, que es un personaje, todo, todo y todo. Porque al fin, todo el gobierno negro, no todo lo que escrabe, no todo lo llevo, si no todo es la prisión o no, porque hemos tenido algunos padres Algo que supo de pan y aunque esté maravillosa, a veces y todo un kit para elaborar. ¿Qué es suerte? ¿No? ¿Es que hay una cosa que tenga que poder haber después? ¿Qué es eso? Pues, claro, empezado, porque ya que ya hemos de conmigo y ya se acuerdó. ¿No? ¿Hay algún tiempo como lo he dicho? ¿No? 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 ¿No es lo que se ha dicho? ¿No? ¿Y qué es lo que se ha dicho? ¿Lo que se ha dicho? ¿No? 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 que ha creado. Oye, señor, ¿qué es lo que ha pasado con este punto? Por ejemplo, con ustedes, que por ser que los participantes a los que se denuncia, a los que se denuncia, a los de un minuto, a la provincia, etc., ¿cómo ha sido molestado? Es un punto de vista, porque es tan complicado, porque es tan complicado, porque es tan complicado, también hay un tipo de gente que no se debe hacer. Pero hay gente que está aquí, pueden estar en cuenta de que son los que están muy activos, y la gente que en este momento, se lo crean en este camino también, porque no tenemos el respeto, y no también, es que es un proyecto muy importante por la gente que está aquí. Y para las herramientas, listo de estáticos y realmente hay tres cursiones. Y ahora, ¿qué hago? Obra inventario. Y dice, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que? y en un momento de una despesa de las propuestas de los ejércitos de la licencia, la recogida de la licencia, el cabulado de la licencia, con los que ya les ponemos que ahí no tienen aquí. Esa gente tiene que ser una cosa que la tenemos aquí. y por este es el corte de la gente, y desde ahora en la primera parte de la gente me gusta mucho, y es bueno, lo suédo, lo suédo, lo suédo, lo suédo, lo suédo, lo suédo. Por lo que no se, por lo que no se, lo que no se, lo lleve aquí, lo lleve aquí, lo lleve aquí, Hola, 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 hola.